Unidad 5. Producción y prestación de servicios. Ha llegado el momento de salir a vender tu producto y o servicio. Dependiendo la idea de negocio que hayas puesto en marcha, puede que tengas un punto de venta abierto al público o, por el contrario, puede que hagas negocios a través de reuniones comerciales con otros profesionales. En ambos casos, es fundamental que prestes atención a dos momentos clave de la venta, la preparación y la intervención. En la fase de preparación de una presentación de venta, debes de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué vas a hacer una presentación? ¿Tu objetivo es simplemente informar o, por el contrario, pretendes directamente vender? ¿Estás atendiendo a un cliente en tu punto de venta? ¿Es una reunión comercial? ¿Qué vas a exponer en la presentación? No te saltes ninguno de los siguientes puntos clave. Introducción, narración y cierre. ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Vas a apoyarte en materiales? ¿Catálogos, vídeos, muestras? ¿Qué orden vas a seguir? ¿Cronológico, temático, importancia? Durante la intervención deberás tener en cuenta diversos aspectos. Los más importantes y fundamentales son los gestos, el espacio, la escucha y el tiempo. Gestos, el impacto de un mensaje viene determinado por 7% verbal, 38% vocal, tono, matices, 55% señales y gestos. Trata de evitar tics o manías y presta atención al lenguaje no verbal. Espacio, controlar el espacio es fundamental. Tanto si estás en un mostrador como si estás sentado en una silla, fíjate en tu postura, así como en el espacio en el que te desenvuelves. Escucha, presta atención a las reacciones de tu interlocutor. Si está perdiendo la atención, si quiere hacer alguna pregunta… Tiempo, ajústate al tiempo previsto. Si habías acordado una reunión de una duración determinada, no intentes meter más información de la que el tiempo permita. No todas las personas tenemos las mismas habilidades de comunicación, pero si sigues estos consejos, puedes desarrollarlas y llegar a ser un gran comunicador o comunicadora. ¡Agua!